Yo me llamo Arturo Buitrago. Estoy acá presente para denunciar a Arturco que se me robó unos perros para hacer publicidad con ellos. Y ellos fueron los que me hicieron un desalojo donde tenía mis perros y yo no sabía que se dieran zapas al consejo. Y por eso fue que me hicieron el desalojo para que ya sean los mejores perros para subir al consejo. Y se me robó un perro de mi hija y en ese momento mi hija está decepcionada por el perro y la está matando una pena moral por el perro que se me robó. Y él hizo publicidad con ellos y me quemaron toda la ropa, se me robaron un celular, un reloj, mejor dicho, todo, me dejaron con la mera ropa que tenía, se me robaron todo. Y con eso hizo campaña y por eso fue que ganó. Yo estuve en la fiscalía denunciando eso, pero no sé si ya reventaría eso. Yo estaba removiendo unas vaquitas que yo con las vaquitas con la leche, hacía labores sociales con los animales callejeros, con lo de la leche. Y cuando bajé de remudarlas ya estaban todos ahí, ya de Turco con Doña Sandra y un poco de vicioso. Y uno de ellos me tumbó un diente, me tumbaron un diente y eso me vale un billete a mí. Y me robaron todo eso y me hicieron un desalojo. Pero sí se quedaron con los perros, con los que, con toda la ropa, con todo y las vacas. Las vacas sí las recuperé, pero como a los tres días. Mejor se quedaron con los mejores perros, con todos los perros que quedaron. Y las vaquitas sí las recuperé a los tres días porque me tocó sacarle pérdida de documentos. Que la comunidad mire y no vuelvan a votar por él, que sepa por quién vota.